¡Qué bien que pegue ese verde! ¡Ay, qué divina! De Aldiana, Constantini, me cambié en el auto, vengo de Rosario, besos para todo. Gracias, Dente, me diste 15 minutos más, ¿eh? ¡Epa! Sí, porque venía tarde, ¿viste? ¡Dente, que te quiero, Dente! ¡Es verde, que te quiero ver! Yo ya pensé, hoy es el Día del Arquero. ¡Sí! Dente, me iba a entregar el Día del Arquero. Exacto, tal cual. Se cumplió la predicción. Así que, vamos con Chiquito Romero, un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡El uno, Chiquito! ¡Mirá el botón, que tiene las manos! Te quiero, Chiquito Che, chicos. Hoy te convertís en héroe. Hoy tenemos invitados re importantes que vienen al bar. Sí, la verdad, tenemos todo, pero muchas gracias. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué, cómo estás? Bien. Bien, qué lujo estar acá. Gracias, mi amor. Hoy te preparé un saludo como... ¿Quién vino? Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué motivada! Buenas noches. ¡Hola de mi corazón! ¡Buenas noches! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Hagan un saludo general, así que... Bueno, saludamos bien. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Bien, pues gente educada. Pónganse cómodos, nada más placentero que la gente educada. ¿Cómo está? Muy bien. ¿La habilitación del bar la tenés? No, no la tengo. No, clausuramos. Clausuren. No tengo la habilitación del bar, es cierto. Bueno. Buenas noches. Más que contentos están. Sí. Mendoza, Corrientes, San Luis. Bien, en San Luis es un batacazo. San Luis es un batacazo. 40 años de Rodríguez Sá. 40 años. 40 años de Rodríguez Sá. Tenemos una foto para ver el festejo. Pero hay otro Rodríguez Sá también detrás de... De Pollo. No, bueno, para Alberto, no, basta. Eh, ya cambió todo. Pero bueno, vamos a ver ahora Claudio Pollo que derrotó a Alberto Rodríguez Sá. La verdad que fue un fin de semana y puede estar bien contento. Muy contento. La verdad que con Claudio trabajamos 6 años. En realidad Diego es el primero que lo sumó a Claudio, ¿es claro? Sí, sí. ¿No? Sí, porque tiene unas cualidades enormes. Es contador. Es contador. Como vos. Sí, como yo. Contador y además de una gran capacidad. Hizo rápido piel con Horacio y empezó a la construcción. Sí. Un fenómeno. Cambio, cambio. Cambio, cambio. San Luis cambia las cosas. Cambia. Pero ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? Sumamos a alguien que venía de afuera, venía del peronismo, en realidad Claudio. Nos sumamos todos, armamos una alianza, un acuerdo bien amplio y así ganamos. ¿Le cambia la sangre? ¿Le cambia la sangre? Cambia, cambia la energía. Por suerte en San Luis que no daba para más. No. Una provincia parada en el tiempo. Pero bueno, ya cambia, ya cambia, ya cambia, ya cambia, ya cambia. Claudio Pollo cambia y sumando, ampliando. De Chiaretti le van a cambiar la sangre también. ¿Pero por qué cambia la sangre? No es que cambia la sangre a la gente. Bueno, con sangre peronista te la cambian. Pero se prequieren cambiar el pensamiento. Es muy delicioso. Pollo y lo queremos como es él, con su sangre, con su historia, con su experiencia. Con su capacidad de trabajo. Con su capacidad de laburo. Claudio es un fenómeno, no hay que cambiarlos. Hay que sumarlos como son, hay que aceptar a la gente como es. Y a Chiaretti. Hay que aceptar a todos como son. Y tenemos ocasión de sumar y seguir sumando. Mirá cuando lo sumamos a Pichetto en el 19. Un lujo para mí que Miguel trabaje con nosotros. Y lo último que hace es cambiarlo. Necesitamos ser él con su experiencia, como es él que sume. Además, la diversidad enriquece. El peronista. Claro, y está perfecto. Ahí está la famosa foto que estaba pidiendo. Mirá ahí estamos ahí. Festejando todo. Bueno, a vos te veo en plena campaña. ¿Y vos por dónde andás? Porque estás en plena campaña. Estás todo el tiempo en el interior. Todo el tiempo en el interior, en la provincia. Ah, qué bien. Estás recogiendo. Arranqué el jueves Patagones. Sí. Agarró un viento. Sí, ibas con soga. Sí, y con el intendente Sara estuve recorriendo. La verdad que bárbaro. Y después venía todo por la sexta, recorriendo desde abajo. Pero qué bien. Bueno, tenemos hoy en la mesa al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se dice el tuyo? ¿Subjefe? No, no soy diputado. Ya no soy nada. Ya no soy nada. Futuro gobernador. Futuro gobernador. Y vos vas a ser el futuro presidente. Pero, muy bien. Sí. Para mí sí, tiene que ser el futuro presidente. Yo tengo huevo y lo digo. Yo estoy a favor. ¿Cómo te gusta hablar de tus huevos? Perdóname. Me encanta. No, porque viste que nadie se juega mucho. Se lo careta. Es como que la gente tiene esa cosa de decir... Mirá cómo me vestí para recibirlo al nuevo presidente de la Nación Argentina. Pero, mirá, muchas gracias. No, de verdad. Porque viste que la gente dice mucho y dice mucho. Y después no se lo banca con el pecho. Yo lo banco. Bueno, está muy bien. Cada uno después va a ir dando su opinión, lo que quieran y el que quiera decirlo. Yo quiero saber que tres cosas importantes, tres títulos, si vas a ser presidente, ¿qué vas a hacer? 300 hay que hacer. No, no, no. Porque la gente te puede hablar. No, pero en serio te digo. De los alquileres, de la seguridad, de la educación. De los alquileres, de la seguridad, de la educación, de la salud, del trabajo, de la tecnología, de bajar la inflación. De los impuestos. De abrir la Argentina al mundo, de bajar los impuestos, de sacar la burocracia infernal que te vuelve loco con los trámites, con los papeleríos. De volver a ser un país federal, cambiando la coparticipación de la tecnología, del desarrollo de la infraestructura. Tenemos que tragar la hidrovía para que salgan los granos hacia el mundo. Tenemos que hacer los caños de vaca muerta. Podemos hablar del litio, del gas y petróleo. Podemos hablar toda la noche. Entonces, no son tres. No, pero yo digo tres para convencer a los que están en duda. Los tres primero. Para convencer a los que están en duda es, vamos a trabajar en serio. No son tres. Son tres mil las medidas que hay que tomar. No es fácil. Porque si vos decís que con tres medidas solucionamos la Argentina, es mentira. Es mentira. Yo le hablo a la gente con la verdad. Nosotros trabajamos, estudiamos los temas, estudiamos la historia argentina. De cada región sabemos qué productos vender. ¿A quién? Por ejemplo, hoy está creciendo mucho el mercado de alimentos en Vietnam. ¿Quién no hubiera dicho? Bueno, hay que estudiar esas cosas. Sí, claro. No son tres. Lo primordial que la gente no llega a fin de mes, los alquileres que no pueden pagar. Un drama, un drama. La gente no llega a fin de mes. Muchos argentinos no pagaron este fin de mes el alquiler de sus casas. Imagínate la angustia que tiene la educación. Nunca vi tantas familias durmiendo en las esquinas. Pero claro, los supermercados. Nunca vi tantas y tramas. Aeroparque, Jorge Ñuver, y 100 familias durmiendo todas las noches. Eso es lo que pasa. O sea, tenés 40 y pico por ciento de pobreza en la Argentina. Eso se expresa en la calle, en gente en la calle. Gente que no tiene que comer. Esa es la realidad de la Argentina que vivimos hoy. Tal cual. Un drama. Por eso es que cambiar. Cambio. No podemos seguir viviendo así. No podemos seguir con 8 por ciento de inflación. Significa que el sanguito del supermercado, cada vez que vas es más chiquito. Más chiquito. Y ya con una bolsita te alcanza porque no podés comprar nada. Ahora, Horacio, ¿cómo hacés para detener eso que vos decís? Esa bola de nieve. Que viene de hace muchos años. Y entonces, ¿cómo hacés para frenar la inflación que aparentemente es imposible? Nadie lo puede hacer hoy. No es imposible. Israel lo hizo. Tenía 5 veces más inflación que nosotros. Es verdad. Si otros lo hicieron. El mundo lo hizo. Primero. Está bien. Pero nosotros lo podemos. Primero. ¿Cómo? ¿Cómo? No podemos gastar más que lo que tenemos. Exacto. Aquí cargamos. No podemos seguir gastando de más. Primero. Segundo. Basta de maquinita. Basta de emitir dinero. La maquinita genera inflación. Acá y en la China. No jodamos. Tercero. Independencia del Banco Central por ley. O sea, el gobierno. Cuando quiere gastar de más, no le puede tocar más la puerta al Banco Central a pedir la guita. Se acabó. Cuarto. Tenemos que exportar mucho más. ¿Por qué? Hoy tenemos el problema del cepo, del dólar líquido, contado con líquido. No, no es posible. No sabés qué hacer. Todo eso. ¿Pero vos levantás el cepo como alguien dice que hay que levantarlo el primer día? Es mentira. ¿Cómo van a decir eso? No es serio. No es serio. Yo sé que no es serio. ¿A cuánto se va el dólar? A 5.000. ¿A cuánto se va la pobreza? 60 por ciento, 70. Olvidá. Explota todo. Hablemos en serio. Ojalá vamos a levantar el cepo lo antes posible. Vamos a unificar el tipo de cambio lo antes posible. Ahora, el que te venga a decir acá, que lo levanta el primer día, es un mentiroso. ¿Crees que así lo va a votar a alguien? Como si los argentinos no supiéramos de esto. Es mentira. Ya vivimos la experiencia con Mauricio. Pero por supuesto, no da. El dólar se te va al infinito. Si no hay dólares, van a salir todos corriendo compradores y no hay. ¿Qué pasa ahí? El dólar se te va al infinito. No existe. ¿Vos qué estás recorrido? ¿Cómo lo pusieron? Qué picante que está. Sí. Vino, vino, pintante. Estamos bien. Estamos bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. ¿Qué te pide la gente? Seguridad. Yo te voy a decir dos cosas. Puedo ir a buscar los chorros hasta abajo de la cama. Sí. Y es algo que ya hemos hecho. Chicos, pero todo lo que digan que la gente quiero que se lo crea, que sepa, que tenga confianza. Pero te lo respondo de otra manera. Pero que no salga más. Pero espera, cuando el señor, hoy es jefe de gobierno, cuando nosotros agarramos la seguridad, 6,3 homicidios cada 100.000, 2,8 ahora. Segunda ciudad del continente con menos homicidios detrás de Ottawa, Canadá. Entonces yo digo, se puede, la gente no ve eso, la gente ve lo que pasa. Las bandas de narcotráfico eran tres, tres, están entre las tres presas. Sí. Peruanos, paraguayos, argentinos. Cuando digo, la provincia no es la ciudad. No es lo mismo, pero lo que te quiero decir es la actitud, la decisión política de ir a enfrentar a los delincuentes, de que el narco no avance en el barrio. Esa decisión la tomamos y fuimos al frente. Ir a buscar los chorros hasta abajo de la cama. Poner anillo digital, tecnología, respaldar, bancar a los policías que van al frente. Es fundamental. No puede ser que puedan presos los policías que van al frente. Hay una ley que cumplir y la policía tiene que hacerla cumplir. Escuchame. El segundo tema. Alfa, ¿podés callarte un poco? Yo lo tengo un amigo. Yo lo tengo un amigo de hace muchos años. ¿Podés callarte y hablar boludeces? Cuarenta años. No me acordaba. ¿Podés dejar de hablar boludeces? Cuarenta años que nos conocemos. No me acordaba. No me acordaba. Me hizo acordar. ¿Te acordaste? Me acordé. Con el turco. Es muy diplomático. Por favor, dice que se acordó sobre el turco. La campaña es amigo de todos, Alfa. No, pero digo, no, no, por lo que acordás del turco. Arruinando tu campaña con eso. Pero pará. La de arriba son todos amigos. Segundo tema. Hay que sacarle la pata arriba a la cabeza a la producción. La provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene 36% de las exportaciones, 33 mil millones. De lo que dijo Horacio, 33 mil millones de exportaciones son de la provincia de Buenos Aires. Un tercio de la superficie sembrada, 50% de la producción industrial, 60% de la automotriz, 70% de la alimenticia. Hay que sacarle la pata arriba a la cabeza al sector privado. Y tercero, terminemos con la escuela del adoctrinamiento y de la contención. Vamos por la escuela donde los chicos aprendan. Y entonces son tres cosas. Sí, anoche la nata dio un informe terrible, ¿no? Y dijo en un momento dado, bueno, los políticos me dan fuera del tarro. La verdad, porque dijo que las cifras que dio de educación, de pobreza, de... Son terribles. Son terribles. Son terribles. Quedamos todos encantados. Pero déjame decirte, no es todo lo mismo. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, los datos de educación son hoy los mejores de la Argentina. No, Horacio. Que hay que mejorar, no tengan ninguna duda. Andá cualquier escuela pública de la ciudad. Todos los chicos con su computadora, con buena conexión de internet, inglés de primer grado a quinto año de la secundaria. En la secundaria hacen una práctica laboral en un lugar de trabajo para que tengan... Eso es un bastión importante. Pero claro. Muchos conocidos de mi familia van a escuelas públicas y son muy buenas. Perdón, cada vez más familias van a escuelas públicas. Las privadas son carísimas, carísimas. Que no se pueden pagar. No se pueden pagar. Pero vi un informe que sale en quinto año y no tienen comprensión de texto. Leen y no saben lo que están leyendo. Hicimos, mirá, había un informe que después de la pandemia, los chicos de tercero y cuarto grado, les costaba mucho leer en voz alta. Hicimos un trabajo especial, tomamos un ejemplo de Mendoza, del gobernador Suárez, y lo aplicamos en Buenos Aires. 75% de los chicos mejoraron su lectoescritura. Mejoraron la dicción, mejoraron la comprensión de textos. Digo, datos, nosotros tomamos decisiones en base a los datos. Vimos que teníamos este problema, lo encaramos, un programa, y está mejorando mucho. Está mejorando, te digo en serio. Aparte fue la única persona que cuando en el momento de la pandemia las escuelas tendrían que abrir y abrieron. Y abrimos, y nos metieron una denuncia en la Corte Suprema. Y la bancamos, y las escuelas abiertas, los chicos en las aulas. Todos los palos en la rueda. Y acá estamos, y tenemos una ciudad que es un orgullo. Porque hay que recordarle a la gente eso. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que escucho acá mismo con todos los compañeros de trabajo en los hospitales? ¿Qué pasa con los médicos que ganan muy poca plata? ¿Se van, Horacio? ¿Se van? Sí, no, no, se está pasando en Buenos Aires. Eso pasó en Ludovica, en La Plata. En La Plata. En Ludovica, en La Plata, pasó en el pediatra. No hay rega, no hay seguridad. Exactamente. Pero no tendría que ser un país parejo. ¿Por qué solamente en Ciudad de Buenos Aires? Obvio, porque estás vos. Pero, ¿por qué no es en toda Argentina? ¿Por qué puede ser que acá estén bien? Es la decisión política. La crisis no es de los hospitales públicos. La prepaga está peor en algunos casos. Sí, me va a decir a mí. Bueno, es un tema que te va a tocar a vos. Es la economía, ¿no? Es la economía, una inflación que vuela. Este es el gobierno más inflacionario. Después de la salida de la convertibilidad, es el gobierno más inflacionario, ¿no? Vamos a, esta semana vamos a tener... Escuchaba el otro día, perdón, hago un paréntesis a lo que estás diciendo, que no sé qué funcionario dijo, bueno, es una herencia de la época de Macri. Ah, pero Macri. Ah, pero Macri. Gobernaron 16, gobernaron 16 de los últimos 20 años ellos. Y es culpa de los cuatro niños de Macri. Dejémonos de joder. Y los discursos de la campaña de ahora, no, porque vamos a cambiar si son los que están gobernando. Si vos sos presidente vas a tener que asumir con una deuda que Mauricio no tenía, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No te da miedito? No, me da responsabilidad. No, a mí me da... No va a ser fácil, no es miedito. No, no, estoy preparado para eso. Hace mucho, señor, me estoy y nos estamos preparando, tenemos un equipo. Me da mucha responsabilidad. Gaby, quedate tranquilo que no es prioridad pagar la deuda, ¿eh? Quedate tranquilo. No es prioridad. Es como los usureros, los que quieren cobrar intereses. No quieren que le pagues. Si tenemos un programa con un rumbo claro, la deuda no es el principal problema. No digo que no es un problema, pero no lo voy a subestimar. Es como con el banco. Si el banco ve que tu empresa anda bien, que tu empresa crece, que cada vez vendés más, el banco es el primero que te viene a ofrecer a vos renegociar. ¿Quién va a ser tu ministro? No, yo no voy a empezar con las tanzas de nombres de ministro, me anoseo de nombres. No digas nombres, pero los tenés dando vuelta. Tenés preparado un equipo en tu cabeza. Sí, tengo alternativas, por supuesto. No, pero además estamos en un año y medio estudiando cada tema. Estudiando la economía, la seguridad, la educación. ¿Alguien va a hacer propuesta concreta o se lo tienen que callar hasta después de las elecciones? Pero recién me preguntaron sobre la inflación. Dije, un, dos, tres, cuatro, concretísimo. Pero de qué manera, de qué manera. Van a decir de esta manera lo vamos a hacer. Lo dije, ¿cómo? Es como el postre. ¿Cómo bajar la inflación? Pero además... Basta de déficit, no emitimos más. Independencia del Banco Central, duplicarla. ¿Van a bajar todos los asesores? Para bajar ministros. Dejá de atener el discurso de señora gorda. Pará las pelotas, en serio te digo. Está saliendo como una vieja gorda. No se pere, no se pere, no se pere. No se pere, no se pere, no se pere. No se pere, no se pere. No se pere, no se pere, no se pere, no se pere. No se pere, no se pere, no se pere. No te aguanto más, Alfa. Como preguntarían las viejas gordas, Sajal, tal cual. Como preguntarían las viejas gordas. No, 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 no es un programa de viejas gordas. Pará un poquito. Bueno, silencio. Pará, pará. ¿Cómo vas a hacer la provincia? Claro, ¿por qué, gorda? La provincia, mirá, yo dije tres o cuatro cosas de las que quiero hacer y hay que hacerlo el día uno. Bueno, para mí la decisión política es lo que venimos hablando con Horacio, es tomar estas decisiones el día uno. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de espera. Porque la producción quiere salir adelante, tiene todo la provincia para salir adelante. Porque la gente no aguanta más la inseguridad, pero no la aguanta más. O sea, perdió el mate en la vereda, perdió el jugar a la pelota en la vereda, porque pasa un motochorro y está aterrado. Perdió todo. Perdió dormir tranquilo porque le abren la persiana, le entran y no matan. Nuestros hijos no conocen la vereda. Todos nuestros hijos de 15 años en adelante no conocen lo que es jugar en la puerta. Y perdieron el acceso a la salud. Los que se jactaron de hablar de la salud pública, hoy no hay médicos en los hospitales, no hay atención en los hospitales, hay una crisis sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, eso es lo que hay que cambiar. Es verdad, como hizo Horacio, no hay soluciones mágicas desde la noche o la mañana, pero ¿sabes qué? Es actitud, es trabajo. Pero no es solamente la provincia de Buenos Aires. Es en todo el país. Es en todo el país. Eso es lo que a mí me gustaría que alguien diga también, ¿no? Porque no es solamente Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Es todo el país que necesita que seamos parejos, que todos tengan algo parejo. ¿Cómo se hace? Viste cuando decís, está bien, está buenísimo Buenos Aires, pero yo que he recorrido con el circo, con los espectáculos, hay lugares que de verdad te da tristeza porque no tienen nada. A 10 minutos de la Casa de Gobierno tenés... No hay velegas, pero no hay agua. A 10 minutos de la Casa de Gobierno viven en la Edad Media. Es un desastre. Esto es responsabilidad de lo que va a ser el próximo gobernador, si es él. Viven en la Edad Media. No tienen baño, tienen agujeros. A 10 minutos de la Casa de Gobierno. Para cada barrio humilde, a 10 minutos de la Casa de Gobierno, en Itatí, en Quilmes, en Costa Esperanza, en algunos lugares de Lomas, en lugares de San Martín, en la Cárcoba. Pero vos lo ves esto cuando vas a entrar. Pero por supuesto. Es así. Ahora, para cada uno tenemos un plan, tenemos un plan de urbanización. Anda a ver lo que hicimos en la 31. Yo conozco la 31. Bueno, lo mismo vamos a hacer en cada una de las llamadas villas de la provincia de Buenos Aires. Y Diego lo tiene estudiado al detalle. Ahora, decime una cosa, Horacio. ¿Por qué no se pudo parar un poco los piquetes, ordenar los piquetes, como hacen los países? ¿Cómo ponés a trabajar a toda esa gente? Te lo digo, porque vienen todos a... ¿Vos querés medidas concretas? Sí, quiero. Los piquetes, digamos, tienen un nivel de frecuencia en la Ciudad de Buenos Aires altísimo y todo el tiempo. Hay muchos de los piquetes contra vos en el sentido de venir a joderte a vos. Sí, pero ¿por qué lo hacen? Porque hay gente, como el señor Grabois y los intermediarios de las organizaciones sociales, que ellos tienen el poder que les da el gobierno kirchnerista para decir a quién le dan un plan y a quién no. O sea, vos te dan un plan, pero a cambio de que vayas a la mar. Pero todos a paz se lo quieren sacar, ¿eh? Entonces. O no a paz se lo quieren sacar. Ojalá. Que se lo saque. Claro. Ojalá. Que se lo quiere sacar, sí, la ministra. ¿Sabes lo que hay que hacer el primer día? Sacarlo del medio al señor Grabois. Sacarlo del medio a las organizaciones sociales, con lo cual... ¿Qué quiere decir sacar del medio? Que hoy el que decide... No sean más intermediarios. Exactamente. El que decide quién recibe el plan y quién no es Grabois. Grabois te dice vos sí, vos no, vos sí, vos no. Ahora, si vos sí, tenés que ir a la marcha. Si no, te lo corto. Y que los planes los reciban personas. 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 Y que los planes los reciban personas que necesitan residencia. Entonces, si uno sacas a Grabois del medio y se lo da al Estado, nadie obliga a la persona a ir al plan. Inmediatamente, ¿sabes lo que va a pasar? La cantidad de cortes, la cantidad de manifestaciones van a bajar mucho. Esa es la verdadera solución. La cosa que tienen razón. Reciben basura en vez de comida. Los planes sociales, los comedores reciben basura. Eso no es responsabilidad de ustedes. Peor todavía, ¿no? Más bien que no. Peor todavía. Reciben basura. Gracias con los planes. Porque hay un montón de gente que los necesita realmente para mí. Yo no dije que haya que cortar. Hay un montón de gente que tiene que trabajar. Eliminar todos los vueltos que se llevan los intermediarios y comprar comida. ¡Callate la boca, por favor! Lo pueden hacer callar. ¡Amordechalo! Sacar los intermediarios, primero. Segundo, hay que hacer cumplir las condiciones. Muchos de los planes dicen que si vos recibís un plan, tenés que mandar a tu hijo a la escuela. No van. Con eso no se cumple. Porque hoy lo uno... ¿Nadie lo controla? No. ¿Sabés cómo se controla? Peor todavía. Te piden un certificado de alumno regular, en el mes de marzo lo presentás y ya se acabó todo el año. Claro. Si después tu hijo va a la escuela o no, no le importa a nadie. ¿Sabés cómo es en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo? Hace dos años. Es por el presentismo. Online sabemos que el chico vino a clase o no, cuando vos faltás más del 15%, salta la alarma, te mandan un asistente social a tu casa. A ver, ¿por qué no va? Claro, no es que automáticamente le cortan. Si no lo puede justificar la familia, le cortan un plan. Y eso lo hizo... Con esa actitud... Eso lo hizo Soledad Acuña. Muy bien. Eso lo hizo Soledad Acuña. No, eso es lo que quiero decir. ¿Por qué no hacemos nosotros, como hacen los países del primer mundo, que te dan un año para conseguirte un trabajo? Vos llenás una plan y se dice, yo sé coserse, bordarse, limpiarse... Porque no se genera trabajo. No, no, no. Pero no, no se genera trabajo, no. Porque vos tenés empleados y te dejan de laburar y te renuncian porque dejan de cobrar un plan. Y además no quieren que los pongas en blanco. Nadie... No, es que los pones en blanco y se van. No, y te hacen juicio. Y si no los pones en blanco te hacen un juicio laboral. La verdad es agotador. Hay que terminar con la industria del juicio. Es lo que pasó hoy. Vos tenés una pyme de 10 empleados. Un juicio laboral te voltea la pyme. Los otros 9 se quedan sin laburo. Claro. Conclusión, nadie toma un empleado nuevo por pánico a que te pase lo del juicio. Y están los... Algunos, no, no generalizo. Abogados laboralistas que están atrás de todo esto buscando la carrera. No presentamos la ley. Ya presentamos la ley. No pusimos de acuerdo radicativo. Para terminar con la industria del juicio. Y se termina sin demiezo. Terminan las multas. Muchachos, cada uno de estos temas está estudiado. Nosotros estudiamos, vemos cómo hacen otros países del mundo. Estudiamos la historia argentina, nos tomamos el tema en serio. ¿Sabés lo que es llegar al país y que te digan, no pongas un negocio? Un restaurante, ni loco, no vas a contratar empleados. Te dejan sin autos, sin casas. Un comerciante. Vos decís, pero no sé qué hago. Con la ley actual tienen razón. Horacio, ¿por qué pasa cuando uno llega a ser presidente, se aleja como del pueblo? Por ejemplo, hoy vos estás acá y la gente va a decir, ah, porque estás haciendo campaña y todo eso. Y después cuando alguien asume, es como que se aleja de todo, ¿viste? Es como que solamente habla desde un lugar, como si fuera una vaca sagrada. Y no lo es, es un ser humano que tiene que gobernar a gente que ponemos plata para que nos gobierne. Eso es lo que necesitamos. Dejan de ver la realidad. Pero lo que vos dijiste, no hay que alejarse. Pero la gente que nos está mirando, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo gobierno, han ido a reuniones de vecinos conmigo en los últimos 15 años, a lo largo de toda la ciudad. Invitamos a todos, vienen, qué sé yo, en el Club Ferro en Caballito hicimos un montón, en todos los barrios de la ciudad, los vecinos vienen, reclaman, se quejan así, hablando cara a cara. O sea, aprendo un montón, voy a hacer lo mismo cuando sea presidente. Esta forma de trabajar que tenemos con Diego, de estar en la calle, de reuniones en los bares, todo el tiempo. Digo, los bares en ese tiempo. Yo doy fe que vos lo haces. Yo lo que la pregunta es que siempre cuando, viste, llegan a presidente, viste, se convierten en eso, vacas sagradas. No, no. Que nosotros no tenemos como... Es que no hacía eso, era de... Salí a la calle. Perdón, te puedo pedir un cargo a Don Oren. Dale. Quiero ser inspector de baños. ¿Inspector de baños o baños? ¿Por qué? Dale, tú. Porque en la ciudad de Buenos Aires no se cumple la reglamentación de baños para discapacitados. No se cumple. Con la excusa de que si es previo al 93, no sé qué disposición, habilitan locales que no tienen baños para discapacitados. Chiche. A ver, yo soy... El jefe de gobierno ahora él lo puede resolver. Lo tiene que resolver. No, bueno, el inspector lo va a resolver. Yo soy el inspector de baños. Ya, el inspector. Me encantaría hacer el trabajo. A Don Oren, no quiero nada. A Don Oren. Denuncio, nada más. Chiche, Chiche, no generalicemos. Generalicemos. Que hay bares, restaurantes, confinantes que no cumplen ciertos. Pero hay otros tantos que invirtieron guita, que la pusieron para tener los blogueros... Ensancharon la puerta. Ensancharon la puerta. Porque si no, pareciera que son dos... Hay gente que ahorró, que se la bancó. Digo, que hay... En muchos lugares ves el baño discapacitado. ¿Me nombrás a mí, inspector de baños? Vos nómbralo ahí. Por favor, te voy a preguntar. No, 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 preguntar no, que digo... Porque cuando se fue la de danza y acrobacia, y tiene dos pisos, y tuve que poner ascensor. Y sí, está bien. Yo tuve que hacer todo lo que se tiene que hacer. Hay muchos como Flavio, que realmente cumplen. Hay gente que no es la que cumple. Que cumple, porque si no pareciera que nadie... Al revés, la mayoría cumple. La mayoría de la gente cumple. Entonces, donde voy yo, no cumple. No, tenés que cambiar el... El reclamo de señora Gorda, chiche. Decime una cosa, Horacio. Las peleas entre ustedes, ¿vos creés que los ayudan? Porque la gente está un poco cansada. A ver, primero, no creo en las peleas. Bueno, las discusiones están en la primera plana de los diarios todos los días. A ver, que haya diferencias de criterio, es válido. Es bueno. Es bueno. Ahora, por supuesto, la diversidad enriquece. Ahora, a mí, ¿nunca me has visto y resisto los archivos? Jamás. Criticando, peleando, insulteando, puteando. Nada, nunca a nadie de Juntos para el Cambio. Incluso cuando algunos o algunas lo hacen conmigo. Yo no, porque la unidad es lo más importante. Yo no voy a hacer nunca nada que ponga en riesgo la unidad. Entonces, defiendo días, sí, definitivamente. Lo defiendo con mucha pasión. Jamás critico personalmente a nadie de Juntos para el Cambio. Ni lo voy a hacer, por más que lo hagan conmigo. Esa es mi convicción. ¿Por qué rompiste con Macri? Con Macri trabajo hace 23 años. No, no, pero no es cierto, Chico. No subamos a títulos así. Que puedo tener en algún tema alguna diferencia con él, la tengo. No sería la primera y asumo que no va a ser la última porque siempre hay muchos temas. Ninguna posibilidad de romper. Hace 23 años que trabajamos juntos. De alguna manera saliste de su tutela. Bueno, tengo mi criterio propio. Bueno, y es bueno que demuestre la independencia. Igual, Marcela, igual respeto muchísimo. A ver, coincidiendo con lo que dice Horacio, también está malo lo que está pasando en algunas veces. A veces uno quiere ser distinto a lo que está gobernando. Uno quiere ganarle al kirchnerismo. Ahora, uno puede comportarse de la misma manera. Los que nos están mirando esperan de nosotros que seamos una alternativa. Una alternativa distinta, que es lo que plantea Horacio. Desde la idea, desde lo propositivo, desde lo positivo. Digo, una cosa es tener una primaria, como la que tuvimos en el 2021, que nos permitió ganarle al kirchnerismo por primera vez con una lista. Que nos permitió una primaria potente con Facundo Manes, que a veces hubo una chispa, hubo alguna chispa, pero no llegó a fuego. Y otra cosa es cuando te empiezas a agredir de una manera, viste, que no tiene sentido. ¿Por qué razón Macri fue a buscar a Schialetti cuando él busca Schialetti se llama Quilombo? Pero Macri fue el que trajo a Schialetti. ¿Lo fue a buscar? Invítalo a Macri. No me contesta. Bueno, no sé, no tengo ni idea. No sabe, no contesta. Pero digo, para preguntar por qué Macri piensa o dice, nosotros no somos intérpretes. Yo creo que hay dos cosas. Esperá, primero es, nosotros nacimos hace algunos años bastantes, creciendo y creciendo y sumando y sumando y sumando. Sumando dentro de nuestros valores, nuestras ideas. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Ahora, también en este momento, nosotros estamos compitiendo en Córdoba. Tenemos candidatos, compitimos en Córdoba, nosotros defendemos a nuestros candidatos. No importa, nosotros lo defendemos. Nosotros competimos ahí. Ahora, el espíritu de Sumar siempre está. Siempre está y siempre debe estar, porque ese es nuestro espíritu originario. ¿Vos hablás con ese tono cuando estás haciendo tus charlas políticas? No, levanto un poquito más. Ah, levantá. Porque supongo que vos llegás a un lado y ya pasó Kicillof, que es actual gobernador, vos sos la intención de reemplazarlo a Kicillof, y que te han tirado mierda por todos lados. ¿Cómo hacés para revertir esa opinión de la gente? Levantar el tono de vos primero. Primero, ser firme. Nosotros cada vez que tomamos la decisión, la llevamos hasta el final. Y la cumplimos. Porque hay muchos que dicen que van a hacer lo que no hacen. Yo escucho que hablan de la salud pública y decime qué hicieron. Porque primero el ministro... Claro. El del plan platita, ¿no? El plan platita que estamos pagando ahora nosotros. Segundo, ¿cómo está la salud pública en la provincia? ¿Está bien? No, empeorando. Todos los municipios que hablás, te dicen que no tengo acceso, no tenemos médicos, no tenemos problemas. Entonces, dicen lo que no hacen. En la seguridad, lo primero que hicieron fue liberar a los delincuentes. Ay, por favor. Liberaron a los delincuentes. Está rico. Pero el Poder Ejecutivo no libera a delincuentes. Una locura. Vos lo sabés, Diego. Ese Poder Judicial. Hicieron una militancia. Cuando nos encerraron en la pandemia... Está rico. Preguntale por qué tienen celulares los presos en la provincia de Buenos Aires. Inentendible. Ya no lo tienen. No, no, eso es una resolución del gobernador que puede firmarla hoy, mañana. Ya no lo tienen. ¿Dónde está la resolución del gobernador? Me parece que sí. No, eso es el Servicio Penitenciario Federal, que es distinto a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Eso es terrible. Sáquenle los celulares. Una locura. Hagan que los delincuentes cumplan las condenas. Voten el Código Penal que está durmiendo en el Senado. Voten el Código Procedural Penal para que los delincuentes de delito de violencia no entren por una puerta y salgan por la misma puerta. Bueno, hagan cosas... ¿Cómo hacen? Sáquenle el celulares. Las cárceles están llenas. ¿Cómo hacen? No lo hacen. Pero Diego, el problema grave es el Poder Judicial, te repito. Esto de que salen por una puerta y entran por la otra, son los jueces los que liberan, no el Poder Ejecutivo. Y vos lo sabés. A ver. Ustedes son ejecutivos. Y más de una vez ven que el Poder... Pero vos crees que en la pandemia liberaron los jueces. ¿Y qué duda te cabe? Claro que sí. Un gobernador no puede liberar a nadie, salvo, ni siquiera por ningún presidente. ¿Tú propio o recibieron los jueces? Si el gobernador se plante y le dice, no me liberan a los delincuentes por la pandemia. El Poder Ejecutivo no libera a nadie. Exactamente. Hay una cosa que hizo... Es una decisión política. Este gobernador... Hay que avanzar. ¿El Ejecutivo puede manejar jueces? Yo creo que miraron para el otro lado. Este gobernador hizo cárceles. Hicieron la vista ahora. Creo que miraron para el otro lado. Que no se hicieron... Diego, este gobernador hizo cárceles. ¿Recuerdas cuando le pegaron un tío al turista sueco que se fue con una pierna menos? ¿Todo ahora es un juez que lo había liberado por un pack de leche? Por eso. Todos nosotros fuimos y nos plantamos. Eso es decisión política. Eso es hacer el juicio político, jueces. Está perfecto. Por supuesto, no va. Claro, el juicio político sí, pero que el juez determina una liberación... Pero por supuesto, yo lo que te estoy diciendo es que ningún juez... No sabemos que el Poder Ejecutivo tiene poder. Eso es lo que hay que combatir, justamente. Que el Poder Ejecutivo deje de interferir al Poder Judicial. Voten un código penal para terminar con discrecionalidad. Estoy de acuerdo. Voten un código penal para que un delincuente delito de violencia no entre el juez. Pero decimos eso hace años. Que durezcan las penas. Vamos a cambiar las leyes. Que durezcan las penas. Que no tenemos leyes arcaicas. Hay que cambiarlas. De otra realidad. ¿Por qué toda Latinoamérica y el mundo resolvió la ley penal juvenil y nosotros no? ¿Por qué? Eso sí es una decisión política. Sí es una decisión política. ¿Por qué? Ahí estoy de acuerdo. Es una decisión política. Pero no hay una decisión penal juvenil. Pues no conviene. Son temas que no convienen tocar. ¿Qué pasa con los chicos de 15 años que matan? Se escaparon. ¿Nada pasa? Se escaparon. No pasa nada. Debería pasarse. Pero lo definió Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile. Todos lo definieron. Menos nosotros. ¿16, 17 años? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no la tratamos? 15 tampoco. ¿Cuál es la razón? Yo la presenté. Claro. Imputabilidad para los chicos de 15 años. ¿Qué matan? ¿Y dónde está esa razón? ¿Cuál es la razón que no se hace? Claro. Lo digo en el Congreso. Porque se estigmatiza. ¿Se qué? Y no es un problema de estigmatizar. Es un problema de una persona de 15 años que mata a otra persona. Porque no tienen conciencia y los mandan a los jóvenes a matar porque son los que no van presos. Porque no hay pena. No hay castigo. No hay castigo. Entonces, no tienen pena. No hay castigo. No vale nada. Tengo que ir a... Pero antes de leer todo eso, Horacio, si ganas, ¿la sumarías a Patricia? Sí, yo sumaría todo. Primero, Patricia hoy es candidata, con lo cual a mí esto de decir, bueno, que venga de ministra de mí, me parece una falta de respeto. Sí, yo voy a sumar a todos. Hay varios candidatos en carrera. Patricia, Facundo Manes, Gerardo Morales, Lilita Carrió, Spert, Pichetto. Yo voy a trabajar con todos. No tengan ninguna duda cuando yo sea presidente, por supuesto. Ok. Por supuesto. Les quiero contar, miren, saben lo rico que está picada. Jamón cocido Lomzicar, elaborado con la mejor carne de cerdos seleccionados, de alto porcentaje de carne magra. Como así, toda su línea de fiambres, lomitos ahumados, con hierbas, bondiolas, salamines y jamón crudo. Lomzicar, 60 años. Mira qué empresa está. 60 años fabricando productos de calidad para los argentinos. Pablo. Para compras en capital y en el interior del país, llama al 1146872191 o por e-mail a ventas arroba lomzicar.com.ar o acercate a Avenida Directorio 6079, Capital Federal. El mejor jamón cocido es de Lomzicar. ¿Vas a hacer algo con las pymes? Sí, sí. Mira. No, espérame, después me contestas. Una vereda, dos podas y un bache. Listo, quédate tranquilo. Lo tengo acá, Diego, ahora se lo paso, está hablando con los vecinos de Palermo. ¿Y cuál es cuál? Horacio. Horacio. Yo creí que te tenía en la mesa. Hola, Chiche, ¿cómo le va? Buenas noches, Diego, espero que hayas tomado notas. Dos baches, una vereda, una prueba. Ya te anoto, pero bueno, se lo paso a los muchachos que quedaron. Hay que seguir trabajando, hay que seguir... Perdón, Marcela, que me decoré, perdón por la demora. No, no, no te preocupes, es que estabas comiendo con mi madre. Estaba comiendo con tu madre. Muy bien, la verdad que todo muy rico, como siempre. Pero bueno, la verdad que te traje temprano mi doble, para que no quedes colgada como con lo más elegante. Vení, te dejo el lugar. No, 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 por favor, Horacio. Por favor, Horacio. Todo tuyo, todo tuyo, yo me quedo por acá. Bueno. Vení, Horacio, da vuelta eso y ponelo acá. Ahí está. Sí, Horacio. Bueno, al fin las cosas se van poniendo en orden. Chiquitito este Horacio. Este Horacio es chiquitito. Contestá, Horacio. Compacto, compacto. Yo me voy a agrandar cuando sea presidente, quédate tranquilo. Contestá ahora, Horacio. Y la verdad, quiero decirles a todos, los quiero felicitar, quiero pedirle disculpas por la demora y no quiero entrar en control. Gracias, hoy estoy feliz. Hoy estoy feliz. El cambio ganó en San Luis, el cambio ganó en Corrientes, el cambio ganó en Mendoza y la verdad que... Y Tucumán ya va a cambiar. Tucumán ya va a cambiar. Y Jaldo es peronista, así que de última le digo que se venga con Schiaretti. Así que estamos todos, no hay ningún problema. Lo único que quiero decirles... No, Jaldo no. No, no, espera, espera, Ilim. No, no, no. Tachalo, Jaldo. Tachala doble, Tachala doble. Tachame, Jaldo. Tachame, Jaldo. Jaldo no. No, lo que quiero decirles es que no voy a confrontar con la mesa. No quiero hacer de esto una discusión política. Es lo que queremos. Es que no voy a confrontar, no vengo a pelear. Yo vengo a sumar, como digo siempre. Sí, muy bien. Sumamos, no hay que pelear. Si ustedes quieren decir que este es el verdadero de la reta, está todo bien. Si quieren decir que soy yo, está perfecto. No voy a discutir. Aparte, no tiene sentido que nos agarremos de los pelos. Estás perdiendo el poco pelo que te queda. Se me está cayendo el pelo. Se te está cayendo el pelo a la reta mini. Mirá, está como todo, si lo toman acá, está como... No, no, no. No había que decirlo. No había que decirlo. Ah, bueno. Hacerlo. Hacerlo. Hacerlo, perdón. Pero bueno, si me voy a decir que se me está cayendo, se me está cayendo. No voy a discutir. No voy a discutir. No voy a entrar en una confrontación política. Aparte, las diferencias se resuelven dialogando. Hay que hablar. Como en Polémica del Bar, ¿qué hacen ustedes? Sí, señor. Ustedes son un ejemplo de que la gente hablando se entiende. Menos cuando hablan todos juntos. Ahí no se entiende nada. Pero bueno, la verdad que para terminar con el populismo, lo que hay que hacer es seguir sumando. Menos los K, hay que seguir sumando. Son todos bienvenidos. Bueno. A Alfa lo sumo. Gracias. A Chiche lo sumo. A Marcela la sumo. A Flavio la sumo. Al doble no. Al doble no. No, el doble ya está adentro. Me dejaste afuera. No, el doble ya está adentro. Ah, bueno, dale. A Flavio la sumo. A Eliana la sumo. Y a Jules. Cafecito, pues. Y la verdad que quiero... Perdón. Perdón, perdón. Uy, un batimensaje. Un batimensaje. A ver, batimensaje. A ver, batimensaje. La verdad que hace muchos años que luchamos juntos contra el populismo. Contra el populismo. Contra el populismo, te dicen. Ya sabés contra qué luchamos. Yo soy Batman y vos sos Robin. Aunque los K te dicen que yo soy de Ugazón. Lo voy a discutir. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo grande y... ¡No te jodas más! Bueno, Mauricio, que hace 23 años que venimos trabajando, nunca tuvimos ninguna diferencia. La única diferencia que tenemos con Mauricio, que él está ahora en Netflix, yo veo polémica en el bar. La única diferencia que tenemos. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, me voy a retirar. Perdón, me acaba de llegar otro mensaje. A ver. Paracio, querido, siento que el 10 de diciembre voy a darte la banda presidencial y el bastón de mando. Los fondos de la coparticipación no te los puedo dar porque ya nos los patinamos todos. Así que, no nos quedó un mango. Bueno, está bien, se patinaron todos los... Bueno, muy bien. No hay ningún problema. Perdón, perdón, tengo que vender, si no te importa, por favor. Sí, yo te quiero decir algo. Quiero que me aconsejes. Si tengo que conseguir más plata para la ciudad y después más plata para la nación... Escucha bien. A ver. Vivimos épocas difíciles. Cabildo 2114 tiene el mejor precio de la Argentina para todo lo que vos querés vender. Oro, alaja, relojes del reloj de la torre de los ingleses, todo eso. Cabildo 2114. Claro que sí, acordate. Cabildo 2114 casi esquina juramento. Y, como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 1162635877. Mirá. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, andá a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114 casi juramento. Muy bien, Marcela. ¿Me queda algo más? No, lo que quiero decirte es que vos me haces acordar a mí cuando estoy en las reuniones del gabinete, porque escucho a todos, recibo la opinión de todos. Pero yo resuelvo. Y yo me quedo con la última palabra. Gracias, buenas noches. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue ahí? Le doy el mensaje. Chau, querido. Gracias, ¿eh? Dos baches más. Dos baches más. Decime, Horacio, para que la gente no diga que todos los políticos son iguales. Vos sos muy amigo de Massa, ¿no? Yo lo conozco a Massa hace muchos años. Siempre lo he dicho, por supuesto. Ahora, políticamente no tengo nada que ver con Massa. Él es parte del gobierno kirchnerista. Está con Cristina Kirchner, con Máximo Kirchner. ¿No lo sumarías a tu equipo? No, él es parte del kirchnerismo hoy. No, definitivamente. El kirchnerismo no, no tenemos nada en común. El kirchnerismo cree que, no sé, hay que ser amigos de Venezuela y de Cuba, o como decía Diego, fueron los que abrieron las cárceles cuando nosotros salimos a las escuelas. Sí. No. Bueno, pero Lustó también fue parte del kirchnerismo. ¿Puede cambiar? No, está bien, pero no podés comparar. Hoy Sergio Massa es el ministro más importante del gobierno hoy. Es casi impresidiente. Es presidista, ¿no? No podés comparar. No, por supuesto, no podés comparar. No podés comparar. Pero aparte de estas personas que dicen a través de los años tantas cosas. Una vez dice una cosa, otra vez dice otra, después otra, después otra, después otra. ¿No es raro? Es política. No, pero no es política. No, me parece política. Me parece que hay que... Es una vergüenza. ...puntar las cosas bien, ¿no? Porque la política tiene que ver con... No, la acercaradura. Coherencia. Lo importante es la coherencia. La acercaradura. Yo siempre dije que tenemos que sumar. Lo dije al principio, lo dije después. Sumamos a Pichetto, sumamos a López Murphy, sumó Facundo Man, es un independiente que sumó a la política. Bueno, ahí está, Pichetto fue parte del kirchnerismo. A ver, fue parte del gobierno. Por eso, todo puede cambiar para tu lado o no. Pero Pichetto dijo tantas cosas distintas durante todos los años. Pero vos vas a mirar, si vos vas a mirar qué dijo cada uno, qué hizo, qué votó, no sumamos a nadie. Nos quedamos solitos y así no cambiamos la Argentina. Hay gente fanática, hay gente que no es fanática. Hay gente que es fanática y que claramente es imposible que el agua y el aceite se junten. Ahora, cuando hay sentido común, quizás, bueno, pueden un día pensar una cosa y después de la experiencia decir, bueno, realmente no. La Argentina va a salir adelante con sentido común. El fanatismo es lo que nos mata. No con fanatismo. El fanatismo no conduce a ningún lado. Conduce las peleas a las agresiones. Destruye. El fanatismo destruye. Yo quiero saber... Sentido común, eso es lo que la Argentina... Obras y mano dura. Obvio, laburo, trabajo, trabajo. Y mano dura. Con el tema de las pymes, que quedaste que ibas a hacer con las pymes que están destruidas. El viernes de la semana pasada, de la semana pasada, no, la anterior, con Valenzuela presentamos un proyecto para eliminar... Las provincias de Buenos Aires tienen 1.240 tasas. Un poquito más de 1.240 tasas. Tazas. Que son como impuestos. Son tasas, son tasas. Tazas ridículas. Por ejemplo, al metro de Salame. ¿Cómo? Al metro de Salame. Está jodiendo. No, no, sí, es la taza de la tripería, es la taza de la tripería y te miden por el tamaño de Salame. Entonces, al metro de Salame. A la docena de huevos. Entonces, es un establecimiento apícola que tiene 1.000 gallinas que ponen el 70% de huevos. 700 huevos, cada 12 huevos tienen que pagar una taza. Una taza por cama de hotel, una taza por carpa de camping. Y así sucesivamente no sabés las tasas que tenés. Eso es burocracia, pérdida de tiempo y además recursos. No es tanto lo presupuestario, pero sí es burocracia. No, es el 0,4 todas las tasas juntas del presupuesto. Pero es una burocracia, es el trámite, el engorroso, la traba de la habilitación, lo que hemos hecho nosotros con los intendentes. Hemos presentado, las habilitaciones son gratuitas, vos entraste a la habilitación, pues genera laburo. Un bar, un comercio, una pyme. Entonces, hay que sacarle la pata arriba de la cabeza, eliminar burocracia, hacer que... Los sindicatos... Los impuestos. Los sindicatos que son... ¿Manejan el país o no? Para mí los sindicatos son como el otro presidente o no sé si... Porque manejan el país. No se puede manejar sin sindicatos. Pero los sindicatos te hacen... Cada cosa que es como que te traban... Son arrolladores. Todo un sistema que es... Flavio, Flavio, nosotros cambiamos la ciudad de Buenos Aires, todos lo ven y lo valoran, con sindicatos, con los recolectores de basura, con los docentes. No es excusa. Que obviamente hay que trabajar con ellos, hay que enfrentarlos cuando hay que enfrentarlos. Nosotros nos peleamos con los sindicatos docentes, los enfrentamos, nos la bancamos, acordamos. Es parte de la realidad. Porque si no, uno empieza a poner excusa. No, la ley no me deja. El otro no me deja. El juez no me deja. El sindicato mejor. Para eso me quedo en mi casa. Yo, con estos sindicatos, con estos jueces, con estas leyes, vamos a cambiar la Argentina igual. Lo están estudiando hace mucho tiempo. Lo estamos estudiando y lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires donde hay sindicatos. Hay sindicatos como todos. Sindicatos buenos, regulares y malos. Como todos. Hay periodistas buenos, regulares y malos. Yo no generalizo. Es cierto que hay muchos sindicatos que están hace mil años los mismos. Hay muchas cosas para cambiar. Pero no es que yo no voy a venir, sea al año, no, mirá, me elijé porque no pude por los sindicatos. Pero tenemos unos ejemplos. Vamos a hacerlo con los sindicatos que hay a fondo. Déjame decirte algo. La Provincia de Buenos Aires, el 60% de la producción de vehículos de la República Argentina se produce en la Provincia de Buenos Aires. Toyota tiene 9.000 empleados. Gracias a un convenio colectivo que logró y exporta al exterior. Eso es lo que tenemos que hacer. Que haya laburo, que genere laburo. No te lo voy a repetir. La Argentina entera necesita que sea más equitativa. la Argentina entera. No solamente Buenos Aires, está buenísimo. Yo vivo en Buenos Aires, pero necesitamos un poco más de... Hay gente que la pasa muy mal. Igualdad. Igualdad. Muy cerquita de acá. Tengo que pedirlo, pero antes le voy a preguntar algo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuidan el urbanismo en la ciudad? Porque es una de las ciudades más bellas del mundo. Sí, se cuida. Pero yo veo que de golpe hay un edificio que es altísimo, que rompe las líneas. No, no, no. Me está pasando a mí, en mi barrio, que me están haciendo uno de 80 metros. Hay un código que te dice que se puede construir en cada lugar, donde la idea del código es que en cada barrio más o menos se mantenga a la altura. Antes... Las grandes ciudades han sido así. Antes vos tenías el famoso FOT. Sí, el FOT. Vos podías construir para arriba según el tamaño de tu terreno. Vos te comprabas cuatro terrenos seguidos y construías el obelisco. Entonces eso ya no existe más. Tienes que cumplir con... Puede pasar que haya alguna construcción cerca de tu casa que tenga los permisos dados anteriormente. No, no, no. Ahora porque... Pero en términos generales se cuida mucho. Se cuida, se cuida el patrimonio. No, no, no. Tenemos a Chiche. No, no, no. Hay baños. Hay baños. Hay baños. Es el baño. No, no, pero veámoslo, veámoslo porque me preocupa mucho que no haya algún... Yo pensé que le ibas a preguntar otra cosa. Yo creo. Está bien. No, no. Para cerrar. Para cerrar. Para cerrar. La parte de Chusma. ¿Te casás? Me pusieron colorado. En mitad, mirá que yo me estoy haciendo un traje como este. No, no, mejor. Bueno, quedó en la nada la respuesta. Así que, ¿eh? ¿Vos qué? No, qué buena pregunta. ¿Qué pregunta fue? No, pero lista. Ah, y es hermosa. Yo la conocí. Sí. Adorable. ¿Cómo hizo? Le quiero preguntar. No, si se casó. ¿Cómo hiciste? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Tienes para zafar la pregunta. Gracias. Gracias, Marisín. Los conocemos de toda la vida. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Salvar, la licitación que era de mi bar, ¿qué pasó con los niños? La habilitación. La habilitación. La habilitación, la habilitación. Qué peligro. Anda yendo, Horacio. Mejor me voy yendo para no... Claro, Chiche, anda a ver los baños. Anda a ver los baños. Ahora voy. Mientras tanto, que ellos se retiran, les cuento. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Chao, buena noche. Chao, gracias. Zafiru presenta la colección Textiles Provincias Argentinas, una combinación entre el estilo propio del artista argentino Manuel Paz y la fragancia preferida de nuestros consumidores. Tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte. Esta es la Buenos Aires. Pablo. Claro, conoce la colección completa ingresando a zafiru.com.ar o adquirí todas las fragancias, Marce, en la tienda online. Fantástico. Colección Textiles Provincias Argentinas Zafirus, tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte. Pero, muchachos, ¿hay traguitos? No, ¿no nos traes unos traguitos para el donado? ¿Qué nos preparaste? Sí, ¿qué nos preparaste? Buenas noches. ¡Oh! Perdón la hora. Perdón la hora. Estás peor que Ferdente. Perdón. Te quejas tanto de que vente entre la tarde y digo, ve un ratito más tarde. Y llegué a las dos. Ay, vení, 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 asentate acá. No, mirá, Marcela, vení porque estás muy politizada. Demasiado, demasiado política. La gente se quiere divertir, pasarla bien. Ay, qué bien quedan estos dos colores. ¿Cómo te fue en Rosario? Dos bombas. La gente quiere hablar de otra cosa también. Ay, sí, Rosario, Rosario, esos a todos te aman en Rosario. Sí, los aman a todos en Rosario. Son maravillosos los Rosarios. ¿Sabes qué? Tenemos que dejar la política un poco y tenemos que ir a la Breche, ¿viste? Tenemos que modernizarnos un poco. ¿Vos sabés que en la Breche pasa todo y nos estamos perdiendo todo? Nos estamos perdiendo todo. Viste que la política, ¿viste? Flavio lo veía que se le frunza... Para que se le frunza el seño a Flavio, mirá, tiene que haber un problema. Estaba con los políticos de voto. Yo lo veía ahí. Estaba con la política. Nos vamos a ir con Flavio a la Breche, que nos enseña una fotografía. Porque, ¿viste qué pasa todo? Hasta Roger King se consiguió una novia nueva, que es igual a la China Suárez. La vi hace... No te puedo... A ver, es muy parecida. Tiene 20 años. Oclos. Tiene 20 años, Mar. ¿Es esa o la China es esa? No, ella es la nueva novia, que es una influencer, que tiene dos millones y medio de seguidores. Sí, qué rasgo. ¿Es esa? Es esa. Ay, qué mona es. ¿Sabes a quién se parece? ¿Se acuerdan a la actriz Ornella Muti? También. Tiene algo de la Muti. Tiene más pómulos la Muti, me parece. Sí, tiene más pómulos, pero es monísima. Bueno, todo esto fue en la Breche. Se encontraron y fueron sorprendidos después entrando a un hotel que aparentemente pasaron la noche. Pero no tiene departamento que tiene que llevar un hotel. Pero está en España, ¿viste? No, no creo que tenga. Ah, en España. Fue en España. Bueno, puede llevarla a un hotel. Sí, está bien. Así que vamos a... Qué mona es. Es preciosa. ¿Ella es qué nacionalidad? Ella es española y es influencer y cantante. También está incursionando en la música urbana. Todos cantan. Todas cantan. Todas cantan. Así que, bueno, esperemos que le dure, porque con la china nos llegó el año. Pero si tiene veintipico de años. Veinte, veinte. Veinte años. ¿Qué le va a durar? Pura endormina, pura calentura. Está bien. Pero bueno, esa es la historia. Y bueno, dejamos un poco de lado lo frívolo, la alegría. Este nuevo romance lo vamos a meter en un tema serio porque habló de Artés. Si querés, vemos un informe y lo charlamos con los compañeros. Dale, con la mesa vamos. Porque realmente habló y levantó mucha polémica. Veamos. ¿Era necesario hablar ahora? Ahora lo vamos a discutir. A ver, vamos a verlo. A ver, por favor. Bueno, cinco años. Hablarte del daño irreparable no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. La justicia emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Y por eso quiero agradecer. En los dichos de Artés parece que él no tuviera culpa de absolutamente nada. La justicia de Brasil lo absolvió por el beneficio de la duda en el caso de la violación con penetración. Pero sí confirmó que la besó, que le practicó sexo oral y que los actos libidinosos están totalmente suscriptos, por lo menos por el fallo del tribunal. En el beneficio de la duda va obviamente al, en este caso, al imputado. Tiene que haber certeza para condenar a una persona. No se puede condenar con indicios. A pesar de esa lucha cotidiana, podrían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no una sola versión, no un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Habló Telma y dijo lo siguiente, todo esto es un mamarracho, seguirá mintiendo. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Sabés si tenés conocimiento de lo que publicó Andrea Campbell. Yo estaba apoyada en una puerta y él viene de atrás y me metió literal la mano así. Ya no era la cola, era seguía, digamos. Y cuando me doy vuelta me dice, perdóname, creí que eras María por su mujer. Lo que está haciendo Campbell es atribuirle un delito a Juan Artejo. Entonces no es una pavada eso. Bueno, polémica. Habló, después de cinco años, habló. Para la justicia es inocente, o sea que... No, no, está absuelto. Perdón, está absuelto. Absuelto por el beneficio de la duda. Exacto, exacto. La duda es si vuelve a la Argentina o no. Comentábamos hace un rato que hoy Marcela Tauro sobre el final de intrusos decía que había una información que estaba ya en la Argentina. No, está absuelto. Pero lo cierto es que él puede volver cuando quiera, ¿verdad? Pero tiene captura internacional. Creo que ya fue... Se levantó. Ah, se levantó. ¿Y no falta un tercer juicio? No, pero se levantó la primera vez. Los otros juicios no existen todavía. Están en proceso. Pero, por ejemplo... El Anitacó nunca avanzó. No. ¿Eh? No, no avanzó. El Anitacó. Ah. Ah, sí, es verdad. Decime, él está cancelado para trabajar, digamos. Ya está bloqueado. ¿Se vuelve de eso o no se vuelve? No sé si se vuelve. Me parece que hay una condena social más allá de lo que dijo la justicia. La gente lo banca. Este video de hoy es como un puntapié inicial para ver... Bueno, él hace que le dio para agradecerle a la gente que lo ha bancado. A la gente lo banca. Es la idea de esto. A la gente lo bancan, ¿eh? ¿Sí? Porque no están de acuerdo con el colectivo de actrices. Es verdad. Entonces, lo bancan a él. Sí. A ver, para mí es un error, pero lo bancan. ¿Es un error bancarlo? Porque no es el primer caso que tiene el artista. Claro. Tiene decenas de casos. Decenas de casos. Bueno, ya... Lo que pasa es que es denunciados pocos. Bueno, porque no se denunciaba nada. Con esta resolución van a ser cada vez menos las denuncias. Porque vos te metés en recordar, te revictimiza contar todo. Y finalmente la justicia resuelve absorberlo. Entonces, ¿para qué? Esto le saca las ganas a mucha gente que quiere... No, yo no es la justicia nicaragüense. No es la justicia... La de Brasil también. La de Brasil también. Yo estoy a favor de la víctima, que la víctima, la verdad, si le pasó, es terrible. Yo no entiendo después todas estas cosas mediáticas que hay, como esto del tema Fardín, que cobra como 400 mil pesos para ir a hacer nada. ¿Por qué cobra? Ella desmigró la cifra. ¿Eso es mentira? No, no. Ella da charlas, explica su experiencia, está bien. ¿Pero por qué tiene ese trabajo? ¿Pero por qué tiene ese trabajo? A Donone da celo, no cobre eso. No, no, no. Ella cobra. Ella cobra 400 mil pesos. ¿Pero por qué ella desmigró la cifra? No tiene un salario. ¿Quién dice? Sí. ¿Hay pruebas? Hay pruebas. Lo que puede ser que si va a dar una charla, por ejemplo, a Rosario, le paguen la estadía y un viático, es lógico. Creo que tiene un sueldo. ¿Y 400 mil pesos no te parece un viático? La verdad es que no me parece mucho para una persona que si se dedica a dar charlas por violencia de género en todo el país, no me parece. No, los jubilados cobran 2,50. Pero no estamos hablando de los jubilados. Estamos hablando de una persona que da charlas de violencia de género. No, no, pero no podés cobrar esa cantidad de dinero para ayudar a la gente. Si vas a ayudar, a ayudar. Exacto, no podés cobrar. No es obligatorio defender todas las medidas K. No podés defender las medidas K. Con K. O sea, pero perdón. No pueden cobrar un sueldo. Dar charlas por violencia de género no es K. Bastardía en cobrar para ayudar a la gente. Yo tengo que contar mi experiencia, mi mala experiencia, yo no cobro. Yo vivo de lo que hago. Yo trabajo de lo que hago. Exacto. Creo que me tienen que pagar para yo decir... ¿Quién dice que ya no? Tuve que pasar... ¿Eh? ¿Quién dice que ya no? Si vos querés compartir en una charla, no cobres. Es un plus. Yo no estoy seguro de lo que cobra. Yo la verdad no tengo. No, yo tampoco. Por eso. No, porque D'Artes me parece que dice en un momento que va a denunciar para que devuelva la plata que le dio el Estado. Exacto. No, yo ahí me enteré. Dije, ¿por qué le dieron plata? A mí no me consta, la verdad. Si le dio, no lo sé. Hay periodistas que están diciendo montones de cosas que han llamado hasta los lugares, entidades donde preguntar y no pueden contestarle lo que pregunta de que por qué cobra esa plata. Después dice, no, no, cobra 40 mil. Después era el... No sé, hay un periodista que está... Eran 10 charlas de 40 mil. Pero sí es cualquier cosa el sacar el rédito de eso. Eso es lo que está mal. Fabio, si a vos te... Mi papá es bombero voluntario. Sí. Toda la vida bombero. Cero pesos. ¿Por qué? Por vocación, por querer ayudar al prójimo. Bombero voluntario, cero pesos. Toda su vida vivió de su trabajo. Eso es querer ayudar. Ahí están dejadas las cosas. Ahora que le charla sobre cómo pagar el juez, si tuvo realmente lo que pasó, yo estoy a favor de ella. Pero no estoy a favor después del otro. Que por esto se lucra por algo que te pasó. Entonces yo, porque le di trabajo a 300 mil personas en este país, me tienen que dar un sueldo. Que le den esa guita a los bomberos, a los jubilados, a la gente que pone su vida en riesgo. A los médicos, que no cobran nada a los médicos. ¿Ustedes en serio piensan que 40 mil pesos solucionan el problema de la Argentina? No, no 400 mil. Tampoco 25 millones de aviones solucionan el problema. Pero no lo estoy diciendo solamente por ella. Yo tengo una frase para ellos. Por todos los que cobran eso. Todos los chantas que cobran. A mí me parece que una denuncia que tendría que haber ayudado y debe haber ayudado a que muchas mujeres, inclusive no conocidas, se animen a hacerlo, que a partir de ahí empieces a cobrar, creo que tendría que hacer este sacerdocio gratis a miles de lugares. Yo sinceramente no sé si no lo hace de esa manera. Bueno, ojalá, ojalá. Yo no estoy enterada. Pero a mí eso de mezclar las cosas, de decir, como por ejemplo con el fútbol para todos, vamos a hacer un millón de jardines de infantes. Ni medio hicieron. Entonces, basta de mezclar que porque la gastamos en esto, no la gastamos en lo otro. Se puede hacer todo y bien. Entonces hay que justificar. No, lo que pasa es que con tal de sacarle derechos a la gente, después no se lo damos a otra. Directamente se lo damos a nadie. Y eso es lo que ocurre finalmente. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Claro. ¿Qué es eso? Si no le pagan sus conetes, si no le pagan al tema al Fardín, que se lo hubieran jubilado. ¿Qué es esta tupidez? No, nadie habló de jubilado. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es una ridiculez que esté cobrando por hacer charlas sobre algo que le sucedió. Punto. Nadie habló de jubilado. Frutales tan creativos, frutales tan creativos y la buena onda de... Ahí está el señor. ¡Marquete! ¡Gracias! Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Vamos a decir que nos pueden seguir y contactar. Por eso estás así. ¿Perdón? Hoy te vas al rincón. Seguilos y contactarlos en... arroba mixo-drinks o en mixoanddrinks.com.ar Salió con fritas. Gracias. No, gracias a vos, Marcia. ¿Qué es esto que nos preparaste más rico que me encantó? Ese es un trago reversionado de la Carta Internacional para paliar un poquito el frío con café, crema... Le falta alcohol. Está pinchado. Gracias, señor. Me alegro. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Marcia. Gracias. Él trabajaba conmigo en Las Rubias, ¿no es cierto? Sí, así estábamos. Muy bien, gracias. Un placer como siempre. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias. ¿A qué hora me entregó? Ya lo pasamos. Vamos a la pausa. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de azúcar. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Libera tus arterias con Fitochiacaps. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con Fitochiacaps, libera tus arterias. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes, está tu Colforte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con tu Colforte, dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tu Colforte, el expulsador de flemas. Ser tricólogo es estar en contacto con pelos y más pelos continuamente. A veces caen ellas y es un desfile de pelos porosos, pajosos, quemados, decolorados. Un horror. ¿Qué nos dice la experiencia? Pelo seco, cuero cabelludo seco. Y como el cuero cabelludo es piel, necesita vitamina A. Por eso insistimos tanto con Vagovit Capilar. El único formulado con la pura vitamina A de Vagovit. Ingredientes naturales que embellecen tu pelo. Vagovit Capilar. Tu pelo ya tomó su vitamina. A todas nos tocó esto alguna vez. Ay, sí, re molestó. Y muchas veces, varios síntomas juntos. Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal, nosotros la tratamos con Eva Kergino. Una cápsula, una dosis, un día. Sí, la podés tomar en cualquier momento. Y así terminás con el ardor, la picazón, los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal. Si lo dicen los docs, hay que hacerles caso. Eva Kergino. De Laboratorio ELEA. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Esternocleidomastoideo, propiedad de UltraVengue. Trapecio, propiedad de UltraVengue. Romboide, propiedad de UltraVengue. Dorsal, lumbar, propiedad de UltraVengue. El único medicamento que contiene un anestésico local y activos antiinflamatorios. Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama. Por eso, UltraVengue es el dueño de mi espalda. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Mil veces nos caímos. Y más de mil veces nos levantamos. Sufrimos golpes, ejinces y también torceduras. Con el esfuerzo, vinieron las contracturas. Pero el poder analgésico de Ratizalil es imparable. Porque penetra, se expande por los tejidos afectados. Y con su poder analgésico y antiinflamatorio, trae alivio. Un alivio para cada dolor. Eso es Ratizalil. Encontrarlo en todas las farmacias del país. ¿Por qué si son genéticamente idénticas, ella tiene el pelo más brillante, suave y con menos caída que ella? ¿Y por qué si son genéticamente idénticos, él puede correr 5 kilómetros y a él le cuestan trabajo las caminatas? Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado. Vitamina C, complejo B, zinc y coenzima Q10 que ayuda a fortalecer tu pelo y articulaciones. X-Ray, libertad de movimiento. Desayuno americano, mañana a las 10.30 por América. Hace más ricos y divertidos tus desayunos, meriendas y postres con los nuevos rellenos untables. Probá los nuevos rellenos untables Koffler Block y Águila Nut. Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo. Este es él, pidiéndole la inteligencia artificial que le cuente chistes. Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial. ¡Apa, llegó el otoño! Este Día del Padre, hacéle el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Externocleidomastoideo, propiedad de UltraVengue. Trapecio, propiedad de UltraVengue. Romboide, propiedad de UltraVengue. Dorsal, lumbar, propiedad de UltraVengue. El único medicamento que contiene un anestésico local y activos antiinflamatorios. Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama. Por eso, UltraVengue es el dueño de mi espalda. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. La fórmula con jalea real gliortiga que previene la caída y aumenta el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. 70% cacao. No sabés lo que queda del volcán de chocolate. Cambia la cara también porque estás muy... Hacé tus postres intensamente más ricos. Con los nuevos chocolates Águila 60 y 70% cacao. Águila. Soluciones que enamoran. Hola, yo soy Sergio. Él es Carlos. Su gemelo. Y a los dos nos gusta la comida picante. Y pasamos mucho tiempo sentados. Los dos sufrimos de hemorroides. Yo empecé con ardor. A mí me dolía. Y la picazón. Tomé Nixon en mis comidas. Yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron. Pero sentate. No, gracias. Con Nixon me siento en las nubes. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes. Está tu Colforte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas. Y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con tu Colforte dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tu Colforte. El expulsador de flemas. Tus poros se ven así. Hidratas tu piel pero no se cierran. ¿Y con los años notas que aumentan de tamaño? Con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad. Aparecen las arrugas y los poros se agrandan. Vagovit Prolifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno. Recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros. Usala y vas a notar la diferencia. No es un filtro. Es tu piel que se ve mejor. Con Vagovit Facial Prolifting. ¡Basta, Chori! ¡Basta, Chori! ¡Andate! ¡Andate! No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal. Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Chao, Chori, te amo. ¡Uh, mar de mi colita! Viejo, no hagas esa cara. Poneme mi cremita. Uy, ya me paspé. No, mamá, no me pongas algo con olor. Los activos de Cero Cutina actúan con cinco acciones completas. Calmante, anestésica, desinfectante, bactericida y regeneradora. Es la única avalada por la Asociación Argentina de Hermatología Pediátrica. Su piel está muy bien. Seguí usando Cero Cutina. Cero Cutina le hace bien. ¡A tu piel! Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil. Se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo, usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Combina la jalea real con los extractos anticaída, volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. La tos es un mecanismo del cuerpo para liberar la mucosidad de los bronquios. A veces el cuerpo necesita una ayuda para que la mucosidad despegue. Y si el problema es en los bronquios, nada mejor que bronquicidante. El mucolítico de triple acción que disuelve la mucosidad, facilita su expulsión y alivia la tos hasta por ocho horas. Suavizando la garganta irritada. Ahora lo sabés, lo que pasa en los bronquios se pasa con bronquicidante. El fondo de la tos. Puedes tener piel con una persona, con una mascota, hasta con un momento exacto del día. Pero lo más importante, es que la del rostro es más rápido que la del rostro. A vos te hace falta un shock de vagovid capilar. Tiene pura vitamina A que regenera la piel del cuero cabelludo. Y unos ingredientes naturales extraordinarios que le dan vía a tu pelo. Vagovid capilar. Tu pelo ya tomó su vitamina. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. 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 Bueno, no queda tiempo para nada. Se nos ha ido el programa, nos entregaron tarde, se va el programa, todo. Pero estuvo muy bueno. Pero fue excelente. Muy bueno. A nosotros nos encantó. Y la gente lo está diciendo por los teléfonos. Gracias a las panaderías A la panadería Bellas Artes Por el catering de hoy Visítalos en Charcas 4118 Aquí nomás en Palermo Y también los podés seguir por Instagram Arroba Bellas Artes Panadería Artesanal Si tenés que festejar Siempre pensá en Bellas Artes También damos las gracias Al Centro Diagnóstico Médico Semedit Que nos cuida a todos los que hacemos polémica en el bar Un día alguien se tiene que desmayar No Marcela, Dios lo permita Para que venga a semedit Son bárbaros Gracias Sí, como Carmen Gracias a mis amigos de Óptica Central Store Palermo Por cuidar los ojos de todos los argentinos En polémica en el bar Se toma café Cabrales Martín, te amamos Y gracias, gracias AdrianaCostantini AdrianaCostantini.com.ar Un suceso, el color Este taller Te quiero A todos Los esperamos mañana Por favor 23 kilos Sí Aquí, por América Voy a ser pesada con este tema Chau, chau, chau Gracias, gracias